Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Máfer, mi amor, creadora de contenido deportivo y me dedico a ir a todos los estadios de México, sobre todo siguiendo a Pumas, pero también me gusta seguir a los otros equipos. Mi pasión por el fútbol empieza cuando era muy chica, ya que no me gustaba, pero mi familia sí, y pues por llevar la contraria, decidí irle a un equipo totalmente diferente al de mi familia, así que yo le fui a Pumas, ellos le van al Toluca y básicamente ahí empezó la pasión. Creo que el fútbol es un mundo de hombres hace unos 10 años, yo cuando iba en la secundaria era el bicho raro porque me gustaba el fútbol y ahora pues me dedico a esto porque ha cambiado la mentalidad, nos gusta el fútbol y que quizá no solamente, yo no lo juego, pero me encanta verlo. Y ahorita vemos a chicas jugando, chicas de reporteras, cubriendo equipos, fotógrafas, etc. Entonces creo que sí, ya en este 2024 ya está muy abierto el fútbol, tanto para hombres como para mujeres. Mi top 5 de futbolistas favoritos, por supuesto el número 1 es Lionel Messi, lo amo, lo adoro, me encanta el GOAT, el de Mastubesta, el de Mastubesta, el de Mastubesta, el de Mastubesta y por supuesto el campeón del mundo de Qatar. Entonces estoy enamorada de Messi, número 1. Número 2 sería Jorge Campos, el guardameta mexicano, ya que por la historia, por lo que implicó y sobre todo por sus trajes tan llenos de colores, no puedes odiar al George, además es un personajazo. Número 3 sería Darío Anastasio Verón, el eterno capitán de mis pumas, por su amor al club. La verdad creo que nunca he visto a un jugador tan, pero tan comprometido como lo era él con el Club Universidad Nacional y pues bueno, sigue siendo nuestro eterno capital. Mi número 4, yo creo que podría ser Hugo Sánchez. Salió de Pumas, sabemos todo lo que hizo en el Real Madrid, Penta Pichichi, por supuesto las chilenas y pues eso es una gran figura y gran histórico de la selección mexicana. Y por último mi número 5 sería Cristiano Ronaldo, no soy de fan pero reconozco que es un gran jugador y admiro su disciplina y todo lo que hace para estar siempre en la élite de lo que haga. Les voy a contar una anécdota del mundial pasado de cuando viajé a Qatar, como ustedes sabrán en el país no había venta de alcohol en estadios porque pues es un país musulmán, sin embargo sí se podía consumir sobre todo en los bares y restaurantes que tenían permitido vender alcohol. Entonces en la final del mundial la verdad Messi fue campeón, Argentina fue campeón, yo fui feliz y la verdad llegué muy borracha al estadio, cubrí el partido borracha y ya cuando salimos y ya había ganado Argentina me puse la peda de mi vida. La verdad, lo pueden ver en mis historias destacadas de Instagram, yo viajé de Qatar a Madrid ahogada en alcohol, la verdad no lo hagan porque puede ser muy riesgoso pero yo festejé y festejé y festejé con los argentinos, festejé con los indios, festejé con los poquitos mexicanos que quedaban, festejé con todas las nacionalidades, es la padre del mundial, todos somos amigos, todos somos hermanos. Pues bueno eso fue todo, no se olviden de seguirme en mis redes sociales y si me ven en el estadio por supuesto salúdenme, quédense a platicar porque yo soy muy fan de echar el chismecito con todos los que me encuentro en el estadio.